Y yo diría que, bueno, pense a sus televisores a ver al fondo del sitio porque las cosas que se vienen están bastante fuertes, ¿sabes? Les va a gustar la historia que se está armando ahí. Cuando me molesto yo no respondo, no respondo. Mejor, mejor. Mejor, me da todos los demonios en el salón. Pero bueno. Así es mi partner. Y hablando de partner, hoy día quiero mandarle un saludo de cumpleaños a mi otra partner. Hoy día es cumpleaños de Nathalie Berti. ¡Ay, de verdad! Que tiene tantas partners que ya no sé quién me ha hablado. Y Nathalie Berti con todos nada más. Nathalie, feliz cumpleaños, que la pases lindo, que te engrían un montón y la pases así, rodea de amor como te lo mereces. ¡Oh, y un besote! Mi Nathalie Berti, que la pases genial. De verdad, disfruta. Y ahora vamos con otra modelito. De Guadalupe Farfán. Exacto, modelo y actriz. Modelo y actriz. Y además que lo está haciendo súper bien, se está ganando el cariño de la gente en el fondo del sitio. ¡Pero! Nuestra Yuli, nuestra Yuli. Vamos a hablar de que la Yuli está a punto de lograrse con el Cristóbal. ¿Y tú tienes algún problema? Estoy indignada. ¿Ah, sí? Sí, estoy molesta. Mira, mírame, indignate. Y creo que decíte que vas a tener algún problema. Indignate. En cualquier momento. Hasta hace algunas semanas, el trato de Cristóbal hacia Yuli era impredecible. La salvó de morir ahogada en la piscina. Y hasta la reanimó con respiración boca a boca. Algo que confundió a todos. Pero luego tuvo comentarios bastante desatinados hacia la sobrina de Charito, que encendió los ánimos de Jaimito y casi se van a golpes. O sea, si veo que se está ahogando, ¿cómo no voy a rescatarla? Pero de ahí a inventarme toda una historia de amor, por favor, es absurdo. Ay, te hiciste bien, Cristóbal. Te debo una disculpa. Ay, por favor, señora Francesca. Ya deje de dudar de mí, ¿no? ¿Por qué me voy a enamorar de esta empleada? ¿A quién se le ocurre que vengo de España para enamorarme de esta chiquita? Oye, 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 eso no era necesario, ¿ah? ¿Qué dijiste? Que no me haces... Hoy Cristóbal es otra persona. Le ofreció disculpas a Yuli y hasta le invitó a tomar desayuno. Yuli, espera. Sí, joven. Déjame invitarte al desayuno. Yuli, ¿por qué estás nerviosa? ¿Nerviosita? ¿Yo? ¿No? Sí, cuando te pones nerviosa usas diminutivos. Eso no es verdadcito, ¿ah? Yuli, más allá del desayuno, quería... Pedirte perdón. Guadalupe Farfán se refirió a este lindo momento que están viviendo Yuli y Cristóbal. Bueno, la verdad es que la serie está bastante interesante, se vienen cosas bastante importantes. Y yo diría que, bueno, peguense en sus televisores a ver al fondo del sitio, porque las cosas que se vienen están bastante fuertes, ¿ah? Les va a gustar la historia que se está armando ahí. Hemos visto que te ha invitado a desayuno. Sí, ya mira tú, al principio como que se hacía difícil, pero ahora Cristóbal acaba de invitar a Yuli a invitarle el desayuno, ¿no? Son cosas que yo creo que los espectadores no pensaban, pero bueno, se puede dar siempre como un giro a la historia, yo creo. Pero todavía hay un tema, no hay un tema de romances, todavía es complicidad con los amigos, ¿no? Claro, definitivamente. Es como una complicidad entre amigos, todo lo que está surgiendo. Está surgiendo una bonita amistad entre Yuli y Cristóbal. Y lo mismo que pasa con Alesia, ¿no? Está surgiendo ahí bastante complicidad, amistad y cosas bastante bonitas dentro de la serie. Qué bonita que es. De verdad es hermosa. Es bien, bien bonita. Tiene una belleza bien exótica, me gusta. Y talentosa. Y talentosísima. Y tan chiquita, imagínate, todo lo que le falta todavía por lograr. Yuli, ya chápatelo. Chápatelo, Cristóbal. Hay personas a las que tienes que escuchar y personas a las que no tienes que escuchar, Yuli. No te lo chápes. Yuli, chápatelo. Date el gustito, date el gustito. En la ficción, estamos hablando de la ficción. Obvio, estoy hablando de Cristóbal y Yuli. Por favor. O Cristóbal, tal vez el chápatelo. Aunque Cristóbal ya le fue pal. ¡Uh! Mal, ¿no? Como mozo. Está endeudado. Como mozo. Ahora es endeudado. Va a tener que pagarle al papá, ¿no? Como mozo es buen futbolista, hasta lo que sé, porque pelotea. Según la historia. Pero no te da la historia. Chao.